...del día en Noticias Industriales Radio. Continuamos aquí en Noticias Industriales y bueno, nos vamos a ir a la primera entrevista con Daniel Diamanti, que es director de Gromanti. Le damos la bienvenida porque la charla que vamos a tener con Daniel, sin dudas es de esas pymes argentinas, productivas, industriales, que bueno, tienen una gran trayectoria en el país y además fue una de las características de las pymes industriales que se plantean crecer. Así que le vamos a dar la bienvenida y le vamos a pedir a Daniel que nos cuente qué es Gromanti. Buen día, buenas tardes Gabriel. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. Bueno, contame qué es Gromanti. Bueno, Gromanti es una empresa familiar que fue creada por mi papá en el año 1966. Hoy actualmente están las tres generaciones trabajando. Mi papá que tiene 82 años, mis dos hermanas y yo que somos directores y ahora la nueva generación que son mis dos hijos que están trabajando y dos sobrinos. ¿Y ustedes tienen dos plantas hoy en la Argentina? No. Nosotros hace cosa de dos años estábamos divididos lo que es parte producción en Exaltación de la Cruz y logística en San Martín. Hace dos años que nos mudamos todos a Exaltación de la Cruz. Ya tenemos producción y logística, todo en Exaltación de la Cruz. ¿Y también la administración? La administración también, sí, sí. ¿Y qué cantidad de empleados tienen, Daniel? Entre producción y administración, 70 empleados. Es decir, son una pyme industrial de mediana grande. Exactamente, sí, sí. ¿Y qué cantidad de producción tienen, cómo miden ustedes la producción anual en aberturas? Anual no. Mensualmente en este momento estamos haciendo unas 15.000 aberturas por mes, más o menos. Unas 800 aberturas diarias. Bien. ¿Y que se dividen por puertas y ventanas? No, no. Todas puertas de interior. Ventanas no, no. Ventanas no hacemos nada. Todas puertas de interior para la mayoría para casa y algo para edificios. Bien. Ahí estamos viendo imágenes de la planta, de esos 15.000 metros que tienen. Lo que se ve a la derecha es la nueva planta logística. Bien. Y ustedes están sobre la ruta 6. Ruta 6 y 8. ¿Cuánto hace que ustedes desembarcaron en Exaltación de la Cruz? En Exaltación de la Cruz en 1986. Hace bastante. Hace bastante. ¿Y cuál fue el objetivo de venir de San Martín a casi 60, 70 kilómetros de Buenos Aires? ¿Cuál fue el motivo que ustedes buscaban para erradicar esa industria ahí? Y el objetivo era que nosotros allá en San Martín ya prácticamente no nos podíamos agrandar más y ya teníamos problemas, lo que es parte industrial, así carpintería. Ya en esa zona ya no podía prácticamente trabajar más. Entonces decidimos venir acá y año a año nos fuimos agrandando. Fuimos haciendo una nave, otra nave, nos fuimos agrandando. Hasta que, hará cosa de dos años, pasamos también la parte administrativa. ¿Y cómo es el mercado que ustedes manejan? ¿Exportan? ¿Toda la producción va al mercado local? El 95% va al mercado local. Que abastecemos de norte a sur todo el país. Un 5% más o menos de la producción estamos en este momento enviando a Uruguay. Pero el fuerte es todo acá. Bien. ¿Y cómo está hoy el sector de la construcción en donde ustedes están íntimamente relacionados? Sí. El sector de la construcción, mirá, la construcción en realidad se sigue haciendo construcción. No a los volúmenes que se hacían el año pasado, pero se ven muchas obras. Pero, bueno, lo que se está tirando más a un mercado viene a ser una puerta premium. Lo que es el mercado de refacción que hacía antes la familia, que agrandaba su casa o hacían una refacción, eso se paralizó muchísimo. Se está tirando más a un mercado premium. Y ustedes están atendiendo ese mercado premium con la producción actual de 800 puertas por día. 800 puertas diarias, sí. Es decir, ustedes tienen un volumen muy importante para proveer a todo el país y a Uruguay. A todo el país, sí. Y eso, cuando sucede en este contexto de incertidumbre económica, ¿ustedes cómo se lo plantean? ¿Cómo plantean la inversión? ¿Cómo se plantea el futuro inmediato? ¿Cómo lo están viendo de acá a fin de año? Y mirá, de acá hasta fin de año se ve bastante complicado. Pero, bueno, seguimos produciendo, almacenamos, mercadería, stop, pensando en una pronta reactivación. Bien. Y ese contexto que ustedes tienen en este rubro, que es sumamente importante, ¿no? Desde el punto de vista de la cantidad de unidades que hacen por día y también por mes, pensaba cómo es el plan para incorporar tecnología. ¿Lo están planteando? ¿Están incorporando tecnología? ¿Las inversiones que están pensando o que han hecho son grandes, son pequeñas? ¿La tecnología se puede adaptar a las líneas de producciones de ustedes? Sí, sí. Mirá, hace dos años invertimos en una línea nueva, que es una línea que folea las puertas en PVC, se le aplica a la puerta de madera, se le aplica una lámina de PVC de distintos tipos de colores. Eso lo hicimos hace dos años. Es una puerta de libre mantenimiento y que se coloca en seco en la obra. Se coloca con poliuretano inyectado. No es una puerta, la puerta tradicional, esa que va murada con cemento, no. Es una puerta de libre mantenimiento. Eso fue todas cosas que trajimos ideas de los viajes que hacemos afuera a Europa, ¿no? Y ese nuevo producto, ¿cómo viene funcionando en el mercado? Y cuesta, cuesta poner en el mercado porque acá estamos acostumbrados a otro tipo de construcción, no a la construcción en seco. Pero vemos que mes a mes cada vez se incorpora más en el mercado. El argentino está acostumbrado al ladrillo, ¿no? Exactamente. Y ahora la nueva construcción que se viene es en seco, donde los... Claro, es más durlo y después las puertas estas, en Europa, Estados Unidos, se acostumbra a la colocación cuando ya la casa está terminada. O sea, tiene su piso, su alfombra, pintada, todo, ahí va y se coloca la puerta en seco. Eso acá todavía cuesta un poco. Estamos acostumbrados a otra forma de trabajo. Exacto. Me contabas al inicio que ustedes son una empresa familiar, que están las tres generaciones. Entonces, ¿cómo se van como amalgamando esas tres generaciones en la toma de decisiones? Me imagino que no debe ser fácil a la hora de marcar rumbos, porque según la generación uno piensa de una manera y la otra generación piensa de otra. ¿Cómo están planteando unificar esos criterios de visiones tan distintas de juventud, de personas que ya tienen su experiencia y llevar, sin duda, la empresa adelante? Y es tal cual, como decís vos, cuesta, pero bueno, lo vamos llevando. Formamos un equipo que la verdad que nos llevamos bastante bien. Y bueno, intercambiamos ideas. Hay mucha diferencia de una generación a otra, pero lo vamos llevando. Daniel, te queremos agradecer muchísimo este contacto. Para nosotros es un gusto conocer de adentro a las pymes, principalmente las pymes industriales, saber cómo trabajan, cómo piensan, cómo planifican, cómo generan productos y cómo apuestan al país. Así que te queremos agradecer muchísimo, Daniel. Dale, dale, dale. Sí, sí, te agradezco muchísimo por haber brindado esta nota. La empresa apuesta mucho al país siempre desde el inicio. Por eso es que fuimos creciendo. Pero bueno, vos viste cómo es esto. Los mercados son ciclos buenos, malos, y hay que ir llevándolos. Ahora nos toca un ciclo bastante difícil, pero bueno, tenemos que poner toda la fuerza y toda la esperanza que esto cambie. Yo creo que esto va a pasar, va a cambiar, va a ser para bien, porque Argentina tiene mucho para hacer todavía. En lo que significa el rubro nuestro está prácticamente todo sin hacer. Hace falta muchísimas viviendas en todo el país. Y bueno, yo pienso que en algún momento, cuando se enderece todo esto, cuando se preocupen un poco más por la gente, liberen créditos para la vivienda, que ayuden un poco más a la gente, yo creo que eso va a venir. Bien. No te quiero despedir sin pensar que el mayor desafío que tienen hoy las pymes, y en tu caso me imagino que debe ser así, que es llevar a la empresa puerto, que pese a las dificultades, seguir con la empresa abierta, con la cantidad de personal que tienen, y que eso, a pesar de las dificultades, uno pueda seguir, porque el objetivo es trabajar, ¿no? Sí, 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 es así. Hoy tenemos muchos problemas para importar con el tema Sira, pero ponele esa línea que te comenté, que trajimos de China, prácticamente el material es todo, el adhesivo alemán, el fil chino, y hay veces que la tenemos que parar porque no tenemos materia prima para abastecerla. Pero bueno, esto se tendrá que acomodar con el paso del tiempo, y habrá que esperar. Habrá que esperar. Bueno, seguimos, exactamente, le seguimos poniendo las mismas ganas todos los días, de mantener la empresa que tanto nos costó, porque son muchos años de sacrificio, desde que la inició mi papá, que la seguí yo con mis hermanas, y ahora que están mis hijos, y bueno, las tenemos que mantener y seguir para adelante. Un abrazo grande, Daniel. Te vuelvo. ¿Qué? Un abrazo grande te mando. Dale, te agradezco un montón por la nota. Por favor. Saludos para todos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Chao, chao. Gabriel Diamanti, director de Gromanti, una empresa que hace puertas de interior y que tiene 70 empleados en el partido de exaltación de la Cruz.